La distinción entre democracia y no democracia es un eje fundamental en los estudios de ciencia política y, por tanto, también en política comparada. Así, la disciplina ha dedicado gran atención a dilucidar cómo las instituciones y leyes configuran la organización del Estado y el ejercicio del poder. En función de su naturaleza, se puede distinguir entre regímenes democráticos, no democráticos y regímenes híbridos. Una primera distinción muy simple entre monocracia y democracia permite identificar diferencias entre ambos regímenes con relación al grado de concentración del poder, el acceso al mismo, la toma de decisiones y el grado de personalización del poder o el grado de arbitrariedad en las normas y toma de decisiones. Estas categorías, al igual que otras planteadas desde la disciplina, nos permiten establecer criterios para clasificar a los diferentes regímenes políticos dentro del mundo. Al hablar de regímenes no democráticos, podemos adoptar definiciones simples como un gobierno por medios no democráticos u otras más complejas centradas en las dinámicas de competencia del poder. De hecho, podemos encontrar tantas definiciones como autores que escriban sobre ellas. Sin embargo, sí que existen una serie de rasgos presentes en todas las definiciones, tales como el pluralismo limitado, la legitimidad política basada en apelaciones a la emoción o la existencia de ejecutivos poderosos. Junto a estas, hay otras características que pueden estar o no presentes o en diferente medida, como el control de los medios de comunicación, la violencia sistemática o un limitado grado de competencia política. De entre las tipologías propuestas con relación a los regímenes no democráticos, resulta especialmente destacable la aportación de Juan Linz, quien distinguió entre autoritarismos y totalitarismos basándose en las experiencias de Alemania, de Italia y de España. A partir de su estudio identificó las diferencias entre la dictadura franquista respecto a los regímenes de Hitler y Mussolini. Cuanto a los regímenes no democráticos, conviven los regímenes híbridos, los cuales van a mezclar características de democracia por un lado y autoritarismo por el otro. La historia nos va a mostrar cómo los regímenes no democráticos fueron la pauta hasta hace muy poco. Primero a través de sistemas de base tradicional, después con golpes de estado y líderes carismáticos y después con regímenes no democráticos sostenidos sobre organizaciones de partido o militares. Tenemos, por tanto, experiencias caudillistas, tenemos el fascismo, el comunismo o más recientemente las dictaduras africanas y asiáticas tras la Segunda Guerra Mundial. En síntesis, podemos afirmar que la democracia es un régimen relativamente joven en la historia contemporánea y que las dictaduras estuvieron presentes en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial y se extendieron durante las décadas siguientes en América Latina, en África y en Asia. Respecto a la clasificación de las dictaduras, pueden adoptarse también diferentes criterios. Aquí nosotros proponemos distinguir entre aquellas que tienen una base personalista y organizacional y aquellas que son militares o civiles. Respecto a la democracia, podemos estudiarla desde un enfoque normativo, pensando en tipos ideales, institucional, como hecho empírico o de elección racional, con un modelo deductivo. Y es que las democracias son conceptos impugnados y no existe un consenso total sobre su definición. Sin embargo, sí que existen algunos puntos de encuentro en su conceptualización, como la existencia de una soberanía popular y el respeto al Estado de Derecho. Así como componentes analíticos de la democracia, se pueden señalar elementos como la libertad, el Estado de Derecho, la competición, la participación o la rendición de cuentas. No obstante, el concepto de democracia sí que ha variado a lo largo del tiempo, desde la democracia clásica que proponían los griegos basada en una participación directa de los ciudadanos, a una democracia liberal basada en el principio de la representación. Junto con estos modelos teóricos conviven otros, como la democracia participativa, presente en países como Suiza, que involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones, pero manteniendo las estructuras del Estado. O encontramos otras formas, como la democracia deliberativa, la cual adopta un modelo normativo para la toma de decisiones. Por otro lado, los modelos empíricos nos aportan indicadores para identificar las democracias. Quizá uno de los más famosos sea la poliarquía de Dahl, pero van a existir otros, como el modelo competitivo de Schumpeter o la aceptación de la derrota propuesta por Zeborsky. La democracia, pese a estar extendida por el mundo occidental, presenta una curiosa paradoja. Pese a que cada vez hay más regímenes democráticos, cada vez ésta genera más insatisfacción. No obstante, todavía es la pauta en Occidente, y a este respecto, resulta pertinente señalar el trabajo que propone Lippard, quien estudió la democracia en 36 países occidentales y estableció una distinción entre modelos consensualistas y mayoritarios con base a dos criterios, la dimensión ejecutivo partidos y la federal unitaria. Pese a que existe una gran cantidad de trabajo sobre democracia, ésta sigue despertando numerosas preguntas dentro del ámbito de la ciencia política y también de la política comparada. Su conceptualización, cómo medirla o el impacto son solo algunos de ellos, pero hay otros muchos que serán abordados tanto en esta asignatura como en otras del grado. Y una vez estudiados los regímenes políticos, el siguiente paso va a ser abordar las diferentes formas de gobierno.